Música Tuvimos una reunión muy productiva con el rector, con decanos de distintos departamentos de la UNLU Tenemos un programa que se llama Mercedes Aprende Unida Y queremos hacerlo escalar, que pueda crecer, que pueda desarrollarse Y para eso esta reunión fue generar una articulación integral con toda la UNLU Para poder seguir trabajando y mejorando esta articulación que venimos haciendo Son acuerdos muy importantes, nosotros tenemos mucha gente de Mercedes que viene a la UNLU Y bueno, para nosotros representa una garantía de poder soñar con esto de conjugar educación con calidad De repensar y mejorar el estado, en nuestro caso el municipio Entonces todo ese saber académico que se tiene en la universidad Todo el trabajo de investigación que se hace Bueno, poder articularlo con la ciudad de Mercedes Y poder marcar una agenda de trabajo que la venimos realizando Pero seguir profundizando un poco en función de este momento tan crítico que está atravesando el país En este momento tenemos un observatorio de educación Que corresponde al departamento de educación que está funcionando en Mercedes Tenemos el programa Puentes dictando una carrera Y tenemos varios proyectos de extensión en los cuales trabajamos en conjunto Y estamos trabajando muy fuerte también en la fábrica de ideas Que ahora por cuestiones presupuestarias está un poco detenido Pero siempre seguimos trabajando fuerte Y también por supuesto con YPF y Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!